Cristo es el camino Nadie viene al Padre sino por Jesús Él nos da la gloria y la vida eterna Cristo es el camino, la verdad y la luz Esfuérzate y sé valiente Le dijo Dios a Josué Esfuérzate y sé valiente Le dijo Dios a Josué Si no te esfuerzas no enteras A la tierra que fluye leche y miel Si no te esfuerzas no enteras A la tierra que fluye leche y miel Si eres valiente, sigue al Señor Si tú le amas, sírvele con amor Él ha prometido que te ayudará Si eres valiente al fin de la lucha te irás a gozar Si eres valiente al fin de la lucha te irás a gozar 365 años vivió en lo que desapareció Un día desapareció Un día desapareció Porque mi Dios ya lo llevó Estaba el profeta Elías en el río Corral, vino un porbellino y se lo llevó Estaba el profeta Elías en el río Corral, vino un porbellino y se lo llevó Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció Porque ni Dios se lo llevó Un día desapareció, un día desapareció, un día desapareció Porque ni Dios se lo llevó Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Desde que acepté, yo a mi salvador Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Si aceptas a Cristo, tú serás salvo Si aceptas a Cristo, tú serás salvo Ya no dudes más, Él te salvará Si aceptas a Cristo, tú serás salvo No te he dicho que si creyeres, serás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, serás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, serás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, serás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, serás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, serás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, serás la gloria de Dios Quiero cantar del amor, quiero cantar de la alegría, voy a gozar del amor y de la luz de un nuevo día. Quiero cantar de la verdad, quiero cantar de la belleza, que todos tengan libertad y que no haya más tristeza. En este mundo hay dolor, suficiente para todos, hay bastante violencia, no hace falta el odio. Lo que falta es el amor, amar a Dios y al hermano, en eso está la corrupción al dilema humano.